...representantes del CNE haciendo absolutamente nada en los Estados Unidos y Canadá. Dejen de mentirnos, por favor. Yo sí estoy esperando a que nos diga aquí la Cancillería en qué se ha gastado los 50 mil dólares que supuestamente les dio el CNE. Yo estoy esperando y espero, por favor, señora Presidenta, por favor, y con el respeto que todos se merecen, que también piense que aquí el Consejo Nacional Electoral cuando haya la intervención de los representantes de la Cancillería, porque yo sí quiero escuchar realmente qué se ha hecho con ese dinero, cuándo llegó y cómo ha sido invertido hasta este momento, porque no podemos permitir que nosotros, los migrantes, seamos utilizados y seamos burlados. Yo acabé de venir de los Estados Unidos, eso no es verdad. Usted nos está mintiendo, ustedes nos están mintiendo. Yo acabé de venir, esto no es real, no existe ninguna estrategia, no hay ningún pautaje, eso no es real, señora Presidenta, por favor. ¿Hasta cuándo podemos seguir permitiendo que nos estén viendo la cara los ecuatorianos en el exterior? Eso no es verdad. ¿Usted cree que esto es justo que les hagan esperar así? No. Esto no es justo, porque la verdad yo vengo primera vez. Yo casi no tengo mentira de votar, pero a veces necesitamos de ser frío a la votación. Si esté frío, es injusto que nos tengan así. Prácticamente se podría decir que la organización es nula. No hay apoyo. No hay ni apoyo, ni información. No hay información, aquí hay información cero. Nunca tenemos información de nada. Pero no le dan ninguna información a la gente. No le dan ningún tipo de información. Acá no se escucha absolutamente nada en cuanto a promoción, difusión, organización de ningún evento del CNT. Vi una fila de compañeros que querían, compatriotas más bien dicho, que querían ingresar a ejercer el llamamiento que hacía el Consejo Nacional Electoral, que en este caso era el empadronamiento. Y prácticamente el guardia de seguridad o el portería no les dejaba pasar porque no habían tenido una cita. El portero les dijo esto, que en las oficinas están todos los compatriotas que han pedido cita mediante la modalidad de online. Cuando yo subí a las oficinas del consulado, es este panorama que justamente ahora estamos viendo, es el que me encontré. Hablando de Cancillería, específicamente de los consulados, saben ustedes de que el año pasado para sacar una cita, un pasaporte, habría que esperar un año y medio para una cita. Sin embargo, ahora obviamente el tiempo es menor, pero no deja de tomarse de dos a tres meses en el mejor de los casos. Si el migrante no puede ir al consulado, el consulado tiene que ir a ser migrante. No nos mientan, no nos mientan porque tengamos en cuenta que nosotros los migrantes somos la segunda fuente económica de nuestro país y necesitamos que estos consulados actúen de una manera responsable y eficaz. Gracias por ver el video.